Ascensión Orihuela Bárcena solicitó este mediodía permiso para ausentarse de su cargo de senador de la República por tiempo indefinido. En oficio enviado al diputado Silvano Orioles Conejo, en su calidad de presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Orihuela le pide someter a la consideración de esa asamblea la presente solicitud de licencia por tiempo indefinido al cargo de senador de la República. Al final del documento, Orihuela asegura que ha sido un enorme orgullo haber participado en esta fructífera e histórica legislatura, en la cual pudimos aprobar reformas trascendentales para la construcción de un México con mayores oportunidades. El oficio no precisa los motivos de la separación. Se especula que Orihuela sería el candidato del PRI a la gubernatura de Michoacán y por esa razón habría solicitado separarse ya de su cargo como senador. Con información de Jaime López Martínez, voz María Selvarela.